¿Qué le dice una impresora a otra? ¿Esta hoja es tuya o es impresión mía? Que paz y tranquilidad, tío. Esperar aquí a que la Bastet invada, la verdad que... Se me hace precioso esta... esta espera. Dejo learme el 2 por si acá. Pero parece que está haciendo el suyo. Me cago en los muertos. A ver si le gasto el Shell. Un Forge. Bueno. Qué pena, tío. Se me ha quedado 26. Pensaba que le quitaría más, la verdad, pero bueno, lo que es. No creo que lo pueda matar. A ver ahora. Nah. Hostias, me muero. Un Forge. Se ha acostumbrado que los arqueros me quiten 9 como mucho. Y me quitan 20 porque no tengo nada de prots. Qué asco, tío. Ojalá pusiese un Anti-Bad en todo el que preza. Ya, la Peñal tiene muy pocos amigos, pero bueno. Ha sido MyBad. Tendría que haber holdleado un básico más y ya está. No me he fijado en si el Pau tenía más pasa o no. La verdad que nunca lo hago, debería hacerlo. Pero me da una pereza esotoférica. En fin. A ver, el matchup es... Ay, no debería perder, pero tampoco sé cómo ganar. Supongo que haciendo buffo todo el rato y ya está. Kyo Tortugo. Qué chiste me estás leyendo, lo que te... A ver si le gasto la ulti aquí o algo. Rarete de cojones esa play. La verdad. Vamos a llevarnos el Meteorito. Vamos a hacer Meekans. No sé si su blue está, la verdad. No. Vale, pre-explay de segundo. Voy a hacerme yo el Berserker. Y... Y supongo que... Me va a ir fatal y o alguna mierda así, ¿no? Ya para tocar los huevos. Bueno. No sé si tiene maná. Creo que no. Fuck, tío. Vale, bien. Me rentaba, la verdad. Me rentaba. Me he gastado el shell. Lo malo es que se me ha... Me ha tarjeteado la torre por el... Por el excepter, pero bueno. Ha sido una buena kill igualmente. Y se va útil. Ah, mira, este es el blue. Y el pavo no tiene el birth lead ahora, así que... Supongo que ese... Ese red me lo podría llevar yo, entre comillas, fácil. Tortugo para de utilizar mis TTS. Te los pasé para el trabajo de fin de curso, pero ahora los estás exponiendo. Hablando de esto, ¿puedes saludar a mi profesor Eduardo Bergalarga? Gracias. ¿Por qué se ha escuchado tan... Tan junto? Ah, que lo has puesto todo junto. No he intentado ni camuflar el... El chiste, bicho. Bueno. No sé si puedo divear esto. Supongo que sí. 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 No. Uf, bueno más. Digo, no sé si lo van a matar los minions con las pros. Pero bueno. Me merecía no matarlo, la verdad. Choqueada estratosférica. Voy a pushar rápido esto. No sé si puedo invadir. Voy a intentarlo. A ver si salta. No. Mi plompa está jugando sin cascos. Bueno. Vamos a limpiar esto. Y... Voy a tener que unicar. No sé si lo mato. No tengo nada de attack speed. Vámonos y ya está. Full breath play ya. Tengo que tener cuidado. No sé si pillarme el stone cutting. La verdad. Voy a pillármelo así. Me viene bien. Me haré berserker. Me haré el domi. Me haré el exe. Y un fatali. Supongo. Aquí el profesor Eduardo Bergalarga. ¿Qué es eso de contrabando de apuntes? No sé si me renta hacerme el fire. La verdad. De hecho, creo que tiene más daño él. Con el... Con el... Bueno, no sé si lo está subiendo. A lo mejor no. Tiene que hacer midcamps. No, no es mal. Imprescindible tener el exe, pero yo, la verdad. A ver si le gasto la ulti. Vale, vale. Me sirve, supongo. Ah, qué malo. Voy a hacerle mi blue. Pensaba que iba a venir el pavo. Voy a terminarme ya el berserker. No sé qué coño es esto, la verdad. ¿Un brawlers? Yo to un 100%. No, ¿no? Bueno, a ver, puede ser. Y que le da igual pasarse de cooldown. Pero bueno, un poco rarete. Voy a ir a esto del tirón. Vale, buen poke. Vamos a llevarnos este red. Ah, pues sí, el jokuns. Bueno, supongo que lo querrá para la... Supongo que lo querrá para la pasiva del light steel y tal. No sé qué anti-healing hacerme yo, la verdad. Mejor ya que salte fuera. Y a ver si le puedo chashear ahora. Ah, pues un ward. Mejor ya que salte el sprint. Ah, no. Ah, no lo vas. Bueno. No está mal. A ver si le puedo crear presión con esa wave. El tío todavía tiene el shell. Ah, bueno. Es buen poke igualmente. El pago no va a pushar la siguiente wave. Catastrófico que le haya seguido hasta ahí la... El tiki del meteorito, la verdad. Pero bueno. Vamos a pillar esto. Esto no hubiese pasado si no fuera por ti, tortugo. Me cachis y cielo santo. Tendría que haber sabido que no iba a yulgar. Si no hay competitivo con Mambo, ¿volverán? Pues hombre, si no hay competitivo. Voy a pillarme... Voy a pillarme el Ifatalis. Aunque creo que me serviría mejor el... El Domi o el Exe, pero bueno. Me voy a acabar haciendo todo y lo voy a necesitar todo, así que... Por lo menos con esto tendré más posibilidad de gastarle el Fatalis en early. O sea, el... El sprint. Sin tener que tirar la... La ulti. A ver si le blinqueo. Le gasto el shell, la ulti... No sé si me da. Vale, bien. Me ha tirado el shell, ¿verdad? No sé si me da para tirar esto. Bueno, vienen los minions. El pavos se pillará el bling, maybe. Ah, no tiene hueco. Voy a caerme aquí para activar el Berserker. Vale, bien. Al final me ha venido bien el Fatalis. Voy a llevarme esto. Voy a vackear y voy a ir del tiro al fire. ¿Serrata mejor que Domi? Mmm... Sí, puede ser. Puede ser. ¿Fatalis contra el Gato medio 8? Sí, no es la mejor compra, pero... No me importa, la verdad. Es bastante útil el Fatalis. Vamos a mirarlo por aquí. A ver qué le gasto. La ha tirado muy tarde. Compra estrella Fatalis. Sí, supongo que puedo finisar. Bien. Buen game. Hubiera echado de menos verte jugar un Surtur. Ahora me lo pillo, brother. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!